saludo a todos mis seguidores que me siguen en youtube y en mis redes sociales bendiciones para todos y cada uno de ustedes este vídeo lo hago principalmente para los estudiantes de la uaz resulta que en el día de mañana lunes 21 iniciarán las clases pero será de forma virtual este tutorial lo hago para aquellos que no han tenido la oportunidad de participar en aulas virtuales si usted antes de continuar quiero que si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo dele la campanita para que lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta el vídeo ahora bien señores vamos a continuar en la descripción de este vídeo le dejaremos el enlace el enlace de la página virtual de la uaz de la universidad autónoma de santo domingo para que usted entre mire me lo tenemos acá acá vamos para iniciar sesión acá vamos a poner nuestro ni o usuario y acá vamos a poner nuestra contraseña mire acá abajo acá abajo vamos a poner ese código que está ahí justamente como esté ahí lo vamos a poner si lo ponemos diferente nos va a rechazar una vez que lo hayamos puesto le damos acceder me dijo código incorrecto volvemos y lo ponemos ok mire acá señores ya entramos ya entramos al lado al aula virtual de la uaz pero resulta que mañana es que inicia mire estas son las cinco materias que yo seleccioné vamos a intentar entrar a una de las aulas o a una de las clases aunque tengo por entendido que solamente estarán disponibles cuando estén en clase o sea en horario de clase vamos a entrar por acá le damos clic bien aquí nos pide de nuevo que iniciamos sesión y que pongamos y que pongamos el código ponemos el código le damos le damos acceder dice el código de validación incorrecto intentemos de nuevo siempre que lo pongamos incorrecto hará cambio bueno miren señores en realidad el código no está incorrecto en realidad el código no está incorrecto es que como no está en no estamos en clase o sea que que no está en horario de clase están cerrado y no solamente eso sino que en el día de mañana es que todo esto estará disponible ya la parte de las aulas virtuales así que ya ustedes saben ya puede ir pueden ir entrando para que vayan forma familiarizándose con la plataforma recuerden suscribirse a este canal porque estaremos ayudando a todas esas personas que tengan inquietudes y que tengan problemas para entrar así que esto fue todo por el momento y hasta la próxima no